Los videos más aterradores que hay en la web son aquellos en los que se puede captar un espectro. Una figura que las personas que estaban ahí en ese momento juran no haberla visto y otros se llevan el susto de su vida cuando la ven. Hoy en este video te traigo tres grabaciones de fantasmas que te van a dejar con miedo esta noche. Apagá las luces y presta mucha atención. Esto es la huella del terror. Unas jóvenes empezaron a realizar una exploración urbana en una casa muy antigua y deshabitada. Apenas entraron sintieron que el ambiente de ese lugar era muy turbio. Seguramente alguna energía negativa había quedado en ese lugar. Cuando entraron en una habitación pudieron sentir un frío escalofriante que les resultó muy raro. Mientras van revisando algunas cosas se topan con un armario viejo. Pensando en lo que podría haber adentro, una de ellas decide abrir ese armario llevándose una experiencia aterradora. Todo lo acontecido pudo ser grabado por una de ellas. No, 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 no. Algo hizo que las chicas salieran corriendo de ese lugar. Al detenerse la grabación en ese mismo momento podemos ver algo aterrador. Una cara muy terrorífica, con ojos muy oscuros, que hasta parece gritarles para que se vayan. ¿Qué era eso que vieron estas chicas? ¿Será el fantasma del antiguo dueño quien está cuidando esa casa que todavía la sigue considerando suya? Este suceso ocurrió en el año 2005. Hay poca información sobre este video. Lo que se sabe es que una cámara de seguridad, que al parece ser es de una casa, estaba filmando una parte de la residencia donde hay un pozo. Puede ser que pusieron esa cámara en ese lugar porque algún accidente pudo haber pasado en ese pozo. En una de esas grabaciones en ese lugar se pudo observar algo totalmente escalofriante. Vean las imágenes. ¡Mira, a ver! Se puede observar una figura oscura Quien parece saltar directamente al pozo Muchas personas que vieron el video Dijeron que podría ser el alma de alguien Que podría haber caído en ese pozo Solamente queda la pregunta ¿De qué pudo haber sido esa figura Que se adentró en ese pozo? Este suceso escalofriante sucedió en una fábrica Donde sucedían cosas muy extrañas Gracias a una cámara de seguridad de la fábrica Se pudo captar algo Que los que trabajan en ese lugar Van a quedar aterrados de por vida En las imágenes se puede ver a un empleado Que parece ser que está terminando sus tareas Al entrar y salir del depósito Dejó el portón medio abierto Ya que parece ser que no lo puede cerrar por completo Acto seguido deja ese lugar Hasta que una luz Que parece ser de un auto Alumbra ese lugar Dejando en evidencia Lo que estaba Atascando el portón Vean las imágenes Al entrar y salir del depósito Si miras bien, parece ser un hombre quien quedó atascado en ese portón. Pero si reducimos la velocidad del video, podemos ver que ese hombre es totalmente invisible y que solo se puede ver gracias a la luz del coche. Esa figura podría ser algún empleado que murió atascado en ese portón. Saca tus propias conclusiones. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que este canal siga creciendo y vos seas parte de él. Muchas gracias.